Obviamente no es el resultado que esperábamos y nosotras luchamos el partido desde el minuto cero, que queríamos salir a ganar, demostramos que queríamos ir a presionar, que queríamos tener el balón. Lamentablemente ellas, las ocasiones que tuvieron, convirtieron y golpearon donde nosotras estábamos mejor. Después nosotras pudimos buscar ese 3-2 que nos dio más ánimo. Y luego en la segunda parte, también nunca dejamos de luchar. Es una jugada de pelota parada, que es lo que venimos trabajando hace un montón. Eso es lo que más nos duele, de que sea de pelota parada, porque es algo que lo trabajamos todas las semanas. Pero si la interceptas y no, eso ya va dependiendo del árbitro, de la jugadora y de Noe. Lo que nos queda a nosotras es que Noe salga más, que nosotras la podamos cubrir más, que nos generemos esas acciones para no sufrir de esa manera. Bueno, nosotras no estamos contentas porque queríamos sacar por lo menos un punto para sellar la permanencia. Pero jugando de esta manera nos da un impulso, nos da un gran avance de decir que acá estamos, de que queremos proponer juego, de que queremos mostrarle a la gente, a la liga, que el Sevilla es un equipo que merece estar en primera, que juega de igual a igual a un equipo como el Barcelona, que es semifinalista de Champions, que está a un paso de jugar esa ansiedad final. Entonces, nosotras nos vamos un poquito satisfechas de no haber bajado los brazos nunca. Nos las jugamos todas. Bueno, sí, es un equipo que obviamente pelea, que tuvimos la grata de poder ir a ganar allá en su casa, de empatar el partido y luego ganarlo por penales. Que jugando de esa manera, en realidad jugando como jugamos hoy contra el Barça, corrigiendo los errores que tuvimos, vamos a dar peleas, jugamos en casa, jugamos para la afición, que se merece un triunfo en la última jornada de liga. Nosotras nos merecemos un triunfo, nosotras queremos terminar la liga de otra manera y obviamente lucharemos para poder conseguir los tres puntos y poder sellar de una vez por toda la permanencia. Bueno, es que estamos todas disponibles para jugar, una vez le toca a una, otra vez le toca a otra, pero nosotras siempre competimos en entrenamiento, entrenamiento para poder estar en el once titular y si no, para estar en el banquillo y poder cuando entrar demostrar por qué deberíamos estar jugando de titular. Nadia, Andrea, toda la Ana misma que han jugado hoy, han hecho un gran trabajo y nosotras confiamos en cada una de las jugadoras para poder afrontar un partido como es contra el Barcelona.